En el sector de Pantilata, específicamente en calle Samuel Muñoz y en el sector doctor Mayra de la Comunidad. Lo que solicito yo al consejo es un acuerdo para el que la CEPLAN, tanto la CEPLAN como el Departamento Jurídico y posteriormente el Departamento de Administración y Finanzas, podemos iniciar el proceso de gestión de compra de lo que originalmente estaba proyectado, que también se renovó el proyecto para envío, de la planta elevadora y de las servidumbres necesarias para el proyecto de alcantarillada en este sector. Recordar también que en este sector está el proceso de visitación por parte del Servio, el mejoramiento del espacio público de este sector en un proyecto MIMBU aprobado a comienzos de este año. Solicito el acuerdo para iniciar el proceso de adquisición del terreno para la planta elevadora que está individualizado ahí como terreno de aproximadamente mil metros cuadrados y la servidumbre necesaria que es por donde pasarían los colectores que conectarían las soluciones domicilarias a esta planta elevadora de agua servida que aproximadamente también son de mil metros cuadrados pero de servidumbre de paso. Ok. ¿Algún comentario? Vamos a partir por don Cristian de suerte. ¿Alguna consulta? ¿No logro entender los colectores? Los colectores son los que están con un achurado, que son como los brazos, digamos. Pero los que están listados en verde, ¿no? Sí, listados en verde. Y el cuadrado, igual es ahí, es donde iría la planta elevadora. La planta elevadora de agua servida. Indica a los consejales que va una planta elevadora en este sector, todo el desnivel que hay respecto al alcantarillado existente en la comunidad. Necesitamos elevar el agua servida para poder evacuarlo al alcantarillado que ya tenemos. Ya se llama P.A. Sí, llama P.A. Natalia. ¿Nathalia? Esto es donde fue la radio... El contagio, ¿verdad? El contagio, todo ese sector... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miguel, perdón, Enrique. Ay, qué violencia. Qué violencia. No, y el tema, yo quiero preliminarmente saber si ustedes tienen una tasación de cuánto vale eso. No, por lo mismo, Presidente, vamos a iniciar la pasión y vamos a contratar dentro de las posibilidades de municipios una tasación externa para la pasión externa para poder atacar para ese proceso. ¿Se ubicaron el resto más o menos con dónde está la cosa? ¿No? ¿No? Yo, yo, sí. ¿Niguno, sí? Sí. ¿Niguno? 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 Lo que pasa es que ese... ¿Natalia? ¿El consejero? Lo que pasa es que esa planta elevadora está dentro del terreno de Parcial Medina. ¿Saben eso ustedes? Por eso presentamos el acuerdo para comenzar a conversar. Sí. Bueno, esto es parte del proyecto de alcantarillado que toma la agua de Octave Maire. Octave Maire en este minuto no tiene alcantarillado. Y cada cierto tiempo vienen a pedir plata para la limpieza de las posas. Ahí solucionamos Octave Maire, solucionamos... ¿Sobre el monstruo? ¿Sobre el monstruo? ¿Sobre el monstruo? ¿Sobre el monstruo? Se soluciona todo. Entonces, en buenas cuentas, la alternativa prudente es discutir. Si esto no se pudiese hacer, hay que tirar la reenteradora a los reglados. Eso, bueno, tú sabes, Enrique, implica modificaciones de proyectos y pasar muchas cosas. Muchas cosas. Lo vamos a intentar por este lado. Claro, todavía parece personal. Sí, yo la misma observación con respecto al valor. Y, bueno, iba a preguntar si había algún inicio de negociaciones, pero no. No, no. Por política de este asesplano, nosotros no vamos a iniciar ninguna negociación. De nada. Si pasa lo primero, por conocimiento y acuerdo. La consulta técnica, director, esta planta elevadora es para recepcionar todas las aguas servidas del sector de... Y la de Samuel Muñoz también. Y estas se elevan al colector, a este colector, a este colector. Salvamos la diferencia de nivel que hay en el sector de... Todas las calles... Sí, claro. Todas las calles... Claro, porque... Este es el sector que está ahí de año. De año que está pendiente, es el sector. Y todos los sectores de Samuel Muñoz. Sí. Son dos sectores... Ahora, importante también, presidente, indicar que cuando tengamos un valor de lo que... De lo que lo debemos determinar con la pasación, lo indican en el consejo y a partir de ese momento vamos a hacer las conversaciones con el dono. Y respecto a eso, mi segunda pregunta era... ¿Los recursos para la adquisición de este terreno están contemplados en el proyecto mismo o hay que buscarlo? No, parte de eso es... Este proyecto originalmente se construyó a través de un FDNR. Ese proyecto se cayó precisamente porque la solución... Principalmente porque la solución... O sea, si dividimos lo que cuesta el proyecto por los 22 de beneficiarios y un proyecto fiscal... Pues se lo estamos revisando a través de la zona de resalto. Nos saltamos a la evaluación social y económica del FDNR normal. Pero para eso necesitamos tener que esto sea o propia municipal o sea una sesión. Nosotros ya sabemos que fue un acuerdo de palabras que se hizo anteriormente. Nosotros estamos por hacer la compra. No logramos comprometer esa palabra por esta administración. Considerar que este trazado era susceptible de ser modificado... Pero eso implica cambiar el proyecto de ingeniería... Y también implica complicar la ejecución del proyecto del mismo que ya está aprobado. ¿No es cierto? Con lujitas. Claro. Por eso estamos tratando de salvar el proyecto de Samuel Muñoz... Y por supuesto también poder dar la solución de ingeniería que entreguiamos a los sectores que están los sacados. Alcalde usted... No, el director de CICPLAN, cuando se presentó el proyecto del espacio público financiado... Dijo que se iban a quitar unas partidas de los miradores para dejarlos como podería preinstalada... Si es que el proyecto se ejecuta. A modo de consulta. Le ha preguntado al director de ahora algo... Formalmente... Sí, formalmente no, pero... O sea, formalmente él respondió al mismo... Que por el nuevo decreto de asesino universal, el mirador no puede ejecutarse. No, no, no. Claro, yo me refiero más que todo a los tubos. Si es que él tiene algún pronunciamiento. Sí, sí. Se pronunció a través de oficio al CERVIC. A la directora del CERVIC. Indicaba que él daba la aprobación siempre y cuando se avisara a través de un... Un consultor externo... Un consultor externo... Un consultor externo de registro de desvío. Si el consultor de desvío... Es que él daba lo que es de la obra... Y la recepción a Barcelona. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, Enrique, porque sea de otra manera... Para que me interese que quede respaldado por cualquier evento. Y la última consulta, aprovechando mi segunda intervención... Es que también se converse con los dos propietarios... Que en este caso es de la familia de Fridy y Pederell. Porque ahí tal vez en vez de hacer una negociación... Les viene bien un acuerdo de cesión de terreno. Para el tema del paso del tubo. Una vez que se tenga claridad... El tema de la compra de terreno para la planta elevadora. Ok. Gracias. Entonces, lo sometemos a votación, ¿no? ¿Favorable? ¿Favorable, Enrique? ¿Favorable? 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si, por nada... No es... Lo combino, yo doy la vuelta y... Punto número 6. Se solicita un consejo extraordinario para taller con consultor del Tadejo. En lo que dice relación con la validación de diagnóstico y formulación de imagen objetivo. Secretaría de Medina y Secretaría. director. En conversación con el consultor de Clistar Bolívar, consultor de FLAECO, solicita, en realidad, solicita tres talleres, tres reuniones de trabajo con el Consejo Municipal. El primero, ojalá, en Consejo Extraordinario para esta semana. Es una reunión de trabajo con el Consejo Municipal, una duración aproximada de hora y media, por eso se solicita que sea Consejo Extraordinario. Y el objetivo es presentar resultados del diagnóstico comunal, con especial énfasis en la información cualitativa levantada en los talleres de Participación Ciudadana, y a la vez desarrollar un ejercicio colectivo con las concejales y concejales, pendiente a la formulación preliminar de una imagen objetivo de desarrollo para la Comuna y la definición de algunos elementos estratégicos. La estructura de este reunión de taller sería la presentación de estos resultados diagnósticos y retroalimentación del ambiente, 45 minutos, y un taller de formulación de imagen objetivo y lineamiento estratégico, y otros 45 minutos. ¿Tienes cuántas fechas, no? Idealmente que fuera durante esta semana reciente. ¿Esta semana? ¿Esta semana? ¿Como Consejo Extraordinario? ¿Se entiende facilidad de tiempo? ¿Puedo meterlo esta semana? ¿Puede ser una sesión extraordinaria posterior al Consejo? ¿En el mismo día? ¿En el mismo día? ¿O antes? No, si hubiera que es una hora y media. ¿Miércoles, jueves? ¿Miércoles? ¿Cómo estamos aquí a por miércoles? ¿Miércoles 12 de julio? ¿Hora? Miércoles. Sí. Sí. ¿Tres de la tarde les parece? Sí. miércoles 12 entonces a las 15 horas una propuesta ese mismo día antes porque eso lo iba a hacer y se va a tener consejo no es que quería pedir la modificación de las becas que dice el colega la modificación de los otros la modificación de los otros ah, ustedes le han mandado un montón si, por lo menos son 300.000 pesos recordar que en esa sesión extraordinaria bueno, se lo va a recordar de todas maneras el concepto pero no se lo explico desde ya tendría que acceder a también a acordar otras dos sesiones extraordinarias una que es una reunión de trabajo para la validación de la imagen objetivo que se va a discutir en esta reunión del día 12 y los lineamientos estratégicos que consiste validar la imagen objetivo y los lineamientos estratégicos y objetivos estratégicos así como recoger propuestas de iniciativas de inversión lo importante es que a partir también de lo que el consejo pueda aportar en base a la observación de la comunidad puede ya realizar iniciativas de inversión que es lo que importa dentro de cualquier playa y después sería una reunión ya más final en el mes de agosto que es una reunión de trabajo para la validación del plan de acción de generar un espacio para validar el plan de acción e inversiones e incluir aquellas iniciativas relevantes para la situación municipal eso tendría que ser para la primera semana esto ya sería previo a lo que es la reunión con el CUSO y en sesión ordinaria del consejo la aprobación del play eso sería ya hacia Filetón muy amable entonces estamos con fecha 12 de julio y ahora sesiones extraordinarias muchas gracias punto número 7 presentación por parte de la IEDECO de casos de beneficio de rebajo o exención de pago de derechos de expresión de basura al 30 de junio del año 2017 señora Paola primero que nada decirle que hay una ordenanza municipal donde tarifa a CUR de rebaja de acción de responsabilidad para la comunidad de Coelho se traje una copia de esta ordenanza cada uno por si acaso cuando se recuerdan de que se demanda y en el capítulo quinto de esta ordenanza es que está sobre la sobre la segunda hoja en el capítulo quinto que está sobre la que está sobre la La ordenanza y la otra son los casos presentados. Y decirles que el cobro de estos derechos de aseo se comenzaron a entregar durante este mes y llegaron tres casos a la municipalidad a la Viveco para ver el tema de la extensión de pago. De eso yo les muestro la ordenanza porque probablemente hay varias personas que han consultado o que han discutido por lo que me decían, me contaban que hay algunos reclamos o cosas así de la gente sobre el cargo. Entonces es importante que ustedes le puedan difundir a la gente que hay posibilidades de exenciones y rebajas y en el capítulo 5 que está acá. En el artículo 23 dice que quedarán exentos las personas que tienen sus avalúos fiscales inferiores a 225 UT. Y eso no están en el Estado, eso ni siquiera reciben la cobrada. Y en el artículo 24 que es lo que nos confiere a nosotros, la municipalidad podrá rebajar la proporción de la tarifa, deseo de un licenciario o eximir el pago de la totalidad de ella, sea individualmente o por unidades territoriales o los usuarios que lo han medido. En atención a las condiciones socioeconómicas, para tal efecto cuente el acuerdo de la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio. Los criterios para determinar esas condiciones socioeconómicas se basarán en los indicadores contenidos de instrumentos de certificación social, aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social, u otros que propongan al municipio con aprobación del consejo, de modo que a. Quedarán exentos del pago total de este derecho a los usuarios que acrediten pertenecer al segundo TIP-TIM 40% de mayor vulnerabilidad, conforme al instrumento de certificación social aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social. Y b. Pagarán el 50% del valor de la tarifa determinada por el municipio a aquellos usuarios que acrediten pertenecer al rango entre el segundo y el tercer TIP-TIM, entre el 40 y el 60% de mayor vulnerabilidad. Y para acogerse a este beneficio, los contribuyentes deberán cumplir con los siguientes requisitos, que es cuando es propietario, cuando es arrendatario o cuando es heredero. Esto lo presentaron estas tres personas que estamos presentando hoy día, y que todos son propietarios, así que son don Samuel Elías Burra Marchand, de la población estrella número 20, y que está dentro del 40% en el primer TIP-TIM, y estaría exento del beneficio. La señora Mirta Pedrero Álvarez, que vive en Julio Lama número 25, está dentro del 40% en el primer TIP-TIM, exento del beneficio. Y don Alfredo Neira Larcón, de la población Rodesnayde, pasa que uno número 142, está dentro del 40% en el primer TIP-TIM, y quedaría exento del beneficio. Necesita el acuerdo de ustedes con la voz. Paola, yo no he tenido acceso a esta ordenada, pero yo entiendo que los requisitos que se enumeran en la localidad de propietario, arrendatario, heredero o asignatario de un ambiente fiscal, se solicitan solamente en el caso de la alternativa B, cuando va a disminución, a rebaja. Porque si esa exención no tiene acceso a esta ordenada... No, en el artículo 241 pedimos para la exención y para la rebaja. Tiene que cumplir con los tres requisitos. De hecho, hay muchas personas que son, por ejemplo, herederos, y que no te preocupes con el requisito de que no está inscrita la herencia en el notario, que es la parte... Sí, es heredero de niebla. Sí, que dice... Debería comprobarlo con certificado de posición efectiva actualizado o piso inscripción especial de herencia. Hay muchos herederos que no tienen esto, que han quedado fuera de este beneficio porque no lo tienen. Es que ahí me salta la duda porque si no existe... Eso es para claridad mía, a lo mejor por su nivel clave. Pero si no existe ese documento, ¿a quién le están cobrando? Por eso. Y es que él si le hace ningún tránsito, le digo, ¿por qué pagar? Exacto. Pero la deuda se acumula. Sí. Sí, pero ¿a quién se la baja cobrar? A la persona que pide, después, cuando se le hace a la posición efectiva. El problema es que le llega la cobranza a la persona que está habitando en el lugar. Ahora, nosotros les hemos dicho, pero la deuda no es suya, es de los herederos en su totalidad. Pero se preocupan. Se preocupan y como se sigue acumulando, el resto de la familia tiende a, por decirlo así, a sacarle la deuda al que vive. Ojo, porque ese es un tema no menor. O sea, le estamos cobrando a una persona primero, que no tenemos por qué cobrar. No sé si me entendieron. Sí, estábamos recién conversando también con el cuento similar. ¿Qué pasa con las personas que no lo pagan? ¿Cómo se les cobra al final? ¿Cuándo lo van a pagar? Y, como estábamos recién, cuando después se regularicen los terrenos y eso va a aparecer como un saldo. O le va a aparecer para poder actualizar eso, tienen que pagar esa deuda para poder regularizar. Pero eso se va a generar después cuando se regulariza. Tengo otro tema que, a raíz de una consulta que hizo don Juan con respecto al pago de los permisos de circulación atrasados, ¿se recuerdan? Sí. Tenemos pronunciamiento jurídico. Entonces, aquí tengo la sensación de que vamos a caer en lo mismo. O sea, el contribuyente único que tiene que hacer es alegrar prescripción de los cinco años, meternos juicios y no nos pagaremos. ¿Y eso está en el Código Civil? Sí. Entonces, para no complicar esto ahora, yo lo sometería a votación, pero yo creo que esto va a estar llegando a una revisión jurídica. Estamos cayendo en una incobranza. Sí. Lo coincido con el análisis del presente, que efectivamente hay que darle una vuelta, porque a raíz de otro derecho que me consultó un vecino de acá, la verdad que hice las consultas, y claro, efectivamente, en el Código Civil aparece un artículo en que todos los ciudadanos de los derechos municipales tienen el derecho, para la redundancia, a pedir la prescripción. O incluso, o la municipalidad demandar el cobro. Pero al momento de demandar a esa persona por el cobro, de 10, 15 años, es decir, esa persona puede avalarse, diríamos, la prescripción y contra documentar de que ella solicita la prescripción y se le tiene que conceder de acuerdo al Código Civil. Entonces, de ahí hay que revisar bien y adecuar esto para no... ¿Cómo lo hacemos por favor? Si no se pierde los cinco años y tú no. Es lo más fácil. Pero a mí me preocupa que le estemos cobrando a una persona que en el tricto rigor no le deberíamos estar cobrando, porque si no existe esa posición efectiva, entonces no hay determinación de impropiedad. Bueno, son tres casos. Me imagino, Paola, que tú tienes las tres. Sí, sí. Si estuviera un requisito, los tres. Tenemos los antecedentes, tenemos un archivador con todas las personas que están con el beneficio, excepción y rebaja. Y con los antecedentes, con la fricura, con la balón, con la propiedad, con la ficha de protección social o protección social legal, en este caso, y la cédula y la cédula. En estos tres casos son propietarios las tres personas. Ahora, el único pero era que la ordenanza dice también que una vez que ustedes aprueben esto, van a quedar exentos de esto. El tema es que estas personas recibieron, por ejemplo, el aviso, lo recibieron la semana pasada y fueron inmediatamente a hacer el trámite y ustedes no tuvieron consejo la semana pasada. Gracias. Gracias. Gracias.